León Ezequiel capítulo 34 Hace poco tiempo apareció en las noticias la historia de una familia que trágicamente quedó varada en la nieve porque estaban en medio de la nada y apartadas del camino. La madre y los niños quedaron en el automóvil esperando ayuda y utilizando distintos recursos para mantenerse con vida. Pero el padre decidió que la ayuda no iba a llegar y se lanzó a buscarla por su cuenta. Y aquí el relato se vuelve desagradable y predecible. Porque mientras que el resto de la familia sobrevivió y fue encontrada por el grupo de rescate, el padre no salió con vida. Su cuerpo fue encontrado a pocos kilómetros del automóvil. Si leemos una guía de supervivencia, veremos que nos dice que lo sensato es quedarse en el lugar de la emergencia. La razón es simple. Así se facilita la tarea de los rescatadores, porque podrán encontrar tu posición con mayor exactitud. Pero por razones muy comprensibles, los accidentados suelen temer que nadie vaya en su rescate y salen a buscar ayuda por sí mismos. Muchas personas enfocan su espiritualidad de la misma manera. Cuando las tenebrosas sombras de la incertidumbre pasan sobre nuestras vidas, y pasan sobre todos, ¿verdad? Nos vemos tentados a pensar que Dios no va a venir a socorrernos. Pensamos que no tiene un plan y que vamos a tener que tramar uno a nosotros mismos. La Biblia está llena de personas que cometieron el mismo error. Como Jacob cuando persiguió la primogenitura, o Abraham cuando mintió con relación a su esposa. El resultado común es el desastre espiritual. Sería mejor que creyéramos que Dios tiene un plan, y cuando hace una promesa, la cumple a rajatabla. En los momentos cuando la vida parece demasiado oscura, y hemos cometido algunos graves errores, y no estamos seguros de que Dios pueda encontrar el camino hasta nosotros, debemos recordar esta ilustración que se encuentra en el capítulo 34 de Ezequiel. Dios no solo ama a sus ovejas, sino que las busca ansiosamente. Los israelitas estaban esparcidos porque Dios permitió que los babilonios los conquistaran para que aprendieran una lección. Pero Él sabía dónde estaban y tenía un plan para llevarlos de regreso al hogar. No importa qué situación tengamos que atravesar en el siglo XXI, incluso si Dios lo ha permitido para nuestro bien, podemos saber más allá de toda duda que va a seguir nuestras huellas y nos va a llevar de nuevo al hogar. Y creer en esa promesa es tener delante de nosotros una luz desesperada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!